El director nacional para la gestión de riesgo y desastres estuvo personalmente en Bucaramanga y Girón supervisando las obras que se adelantan en estos municipios para mitigar los efectos de la naturaleza. Acá en Santander nosotros hemos hecho en los últimos 5 años 10 obras de mitigación importantes que tienen una inversión superior a los 101 mil millones de pesos. En Bucaramanga se logró evitar riesgo de deslizamiento en los barrios Santander y Nápoles para evitar tragedias y pérdidas de vidas humanas. Hemos hecho una evaluación, un seguimiento importante a las obras que hemos realizado. Vamos a hacer en esta meseta lo que nunca se había hecho por la amenaza que ha tenido la meseta de Bucaramanga porque aparte de darle esa protección al municipio ha generado riesgos de deslizamientos. En Girón fueron construidos un kilómetro y medio de muros con gaviones para evitar que en temporada de lluvias haya riesgo para las familias que viven cerca a la ribera del río de oro. La primera fase fue de más de un kilómetro de recorrido y eso aguantó las arremesas del año pasado con una inversión superior a los 14 mil millones de pesos. En total, la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres ha invertido en estas obras más de 20 mil millones de pesos.